Prevenir es muy importante. Mediante la prevención podemos llegar hasta salvar vidas. Es por eso que hoy en Piura Construye conocerás todos los equipos de seguridad que deben estar en los locales comerciales para evitar algún incendio. Así que no puedes perderte la siguiente nota. Y hoy nos hemos venido a buscar al Capitán Chulles, quien está al frente de la compañía de bomberos Piura 25. Bienvenido al programa, Capitán. Muy amable, gracias. Bueno, primero queremos iniciar conociendo por qué es tan importante que los locales comerciales tengan sus equipos para prevenir los incendios. Es bastante importante y es un tema que tienen que tomarlo como obligatorio. ¿Por qué? Porque se tienen que ser prevenidos. Uno de ellos podría ser que cuente con el kit de primer auxilios. Por supuesto, por supuesto. Lo que tienen que tener es primero la señalización de los locales. Segundo, tener operativos sus extintores. Tercero, tener un tópico si la tienda es grande. Un tópico en el que puedan tener el material necesario y la gente necesaria para que puedan atender las emergencias. Capitán, ¿ustedes también están accionados para llevar ese adiestramiento a cada uno de los locales comerciales y enseñar a las personas para que estén prevenidas? Por supuesto. Dentro de la compañía hay instructores que están preparados. O sea, que el Cuerpo Nacional, el Cuerpo General de Bomberos, a nivel nacional, tiene a los instructores. Nosotros preparan a instructores dentro de la compañía y ellos están listos o preparados para instruir a quien desee que lo instruyan. O sea, que no tenemos que esperar la emergencia. No. Tiene que prepararse la gente. Tiene que prevenirse. Hoy en día tiene que prevenirse la gente. ¿Cuáles son esas recomendaciones que usted le da a nuestros televidentes y sobre todo a los dueños de locales comerciales para que siempre estén bien atentos y se eduquen acerca de cómo poder aplicar los primeros auxilios y cómo accionar también ante un incendio? Bueno, que los responsables de las casas comerciales nos inviten a nosotros. Nos inviten a que les impartamos charlas de prevención. Primeros auxilios, uso y manejo de extintores. Muchísimas gracias, Capitán Chulles, por habernos ayudado a abordar este tema como lo es. ¿Cómo debemos accionar en los locales comerciales ante un incendio o ante de repente una situación donde una persona amerita los primeros auxilios? Así que es. Gracias a ustedes de verdad y esto amerita de verdad un agradecimiento total de nosotros, los bomberos, porque hay empresas de ustedes de comunicación que se preocupan por esto. Es bastante importante. Y como pudimos escuchar de parte de los bomberos, el extintor es uno de esos elementos que no pueden faltar en ningún local comercial. Es por eso que nos hemos venido a buscar al señor Luis Sánchez, quien nos hablará de este instrumento. Bienvenido al programa, señor Luis. Buenos días, soy Luis Sánchez. ¿Qué cosa es un extintor? Un extintor es un artefacto que sirve para apagar amagos de incendio. Ojo, amagos de incendio. Cuando les hablo de amagos de incendio, les digo que definitivamente es solamente para cuando recién se inicia el fuego. Uno debe ir al extintor, sacar el extintor y utilizarlo. Por lo general siempre el extintor está colgado a la pared. Uno debe levantar el extintor hacia arriba y jalarlo. ¿Por qué es tan importante que tengamos este instrumento en un local comercial y hasta en nuestras mismas casas? Es importantísimo. Lo que pasa es que no tenemos a veces la cultura buena. En Piura se está dando todas las empresas, tienen un extintor. Todas las empresas grandes, pequeñas, cuentan con un extintor de polvo químico seco. Sin embargo, hay normativas que exigen... Definitivamente las normativas se exigen. La NTP, la norma técnica peruana, exige que debe haber un extintor en cada negocio. Lo que pasa es que a veces no lo toman en cuenta o a la gente no está, vamos a decir, no tenemos esa cultura de tener un extintor, ¿no? Ante esto, sería importante preguntarle, ¿los extintores necesitan un mantenimiento? El extintor tiene que hacersele un mantenimiento cada año. Cada año es que se tiene que hacer el mantenimiento, la recarga del extintor. Señor Luis, entonces nos invita a ver cómo es el uso del extintor. Como no, con mucho gusto, claro. Bueno, señor Luis, ya tenemos uno de los extintores. Cuéntenos cuáles son sus partes. Ya, le digo, esto que está aquí, este reloj se llama manómetro. Este manómetro tiene una aguja de color amarillo y debe estar siempre en la zona verde, donde debe estar la aguja del reloj. Si bajara hacia abajo es porque no tiene presión. Y si subiera muy arriba es porque el polvo se ha puesto como piedra, de tal manera que, vamos a decir, cuando uno lo quiera utilizar, lo único que va a salir es aire o el nitrógeno con el que está cargado. Esto que está aquí se llama precinto de seguridad. Mientras está puesto el precinto, yo no puedo jalar el seguro. Y mientras está puesto el seguro, yo no puedo accionar el extintor. No puedo accionar las manijas del extintor. Para utilizarlo yo tengo que romper el precinto, dándole la vuelta al seguro. Sale el precinto y yo puedo jalar el seguro y automáticamente está en posesión de poder utilizarlo. Esta tarjeta que está acá, esta tarjeta es una tarjeta de inspección del extintor. Este extintor debe revisarse mes a mes. Cada mes debe revisarse y debe ponérsele un visto. Lo único que nos faltaría hacer ahorita es una demostración de cómo se debe operar el extintor. Para operar el extintor, como les decía, Ya hemos roto el precinto. Hemos roto el precinto, sacamos la manguera de la correa y lo que tenemos que hacer es que... ...de que se puede utilizar el extintor. Que está operativo. Está operativo. Señor Luis, para finalizar, ¿esas recomendaciones que les da a todos nuestros televidentes? ¿A que una de esas podría ser que se preocupen por saber utilizar un extintor? Efectivamente, sí. Cada vez que manden a recargar un extintor debería el cliente pedirle a su proveedor que por favor le enseñe el uso y manejo y que se lleve los extintores descargados para que la gente sepa manipular el extintor. Esa es la recomendación que se les da. Bueno, muchísimas gracias, señor Luis. Yo por eso, señor Luis. Estamos para hacer videos. Y ahora yo lo voy a invitar para que continuemos disfrutando muchísimo más de Piedra Construya.